evento pues ya de modo muchachos no puede ser directos porque playstation creo que tiene a más o menos como restricciones cuando son eventos tan grandes no nos dejan hacer directos pantalla de carga ustedes eligen ok ahí está la pantalla de carga que totalmente es esta que es la de la bodega está recibiendo fuego enemigo no olvide de reconstruir para cubrirte ok no sé muchachos porque está esto como dice pues evento que es un evento especial de fortnite que va a empezar alrededor de unos cuantos minutos bueno muchachos vamos a irnos para allá donde está más o menos en el centro de balsa botín vamos a estar en el evento el evento va a estar en cinco minutos vamos a empezar ya el evento va a empezar en el evento en cinco minutos muchachos así que por favor es un evento que nadie se podrá matar ok creo que si se va a poder o no sé pero la verdad no tengo ni la menor idea por el evento empezará en poco tiempo así así que así son las cosas muchachos si habrá si hay armas no yo no quería armas pero bueno el evento empieza en cinco minutos ahí está el contador muchachos vamos a ver el contador vamos a hacer una tipo rampa por aquí donde yo estoy me voy a hacer una tipo rampita y voy a estar en lo más alto posible solamente voy a picar cuánta madera yo por aquí solito tengo compañeros pero la verdad en cuatro minutos con 50 segundos va a empezar el evento de fortnite totalmente el evento consiste ya estamos matando y somos nosotros de este equipo ahí este evento no debería que pasar bueno pero bueno así son las cosas muchachos ok 300 de madera bueno casi de 400 de madera vamos a empezar el evento de eso más vamos a empezar así que vamos a empezar a picar un poco de madera por aquí por allá para que empiece totalmente en cinco minutos y vas a la zona donde está totalmente en cinco minutos va a estar esta zona totalmente plagada de enemigos así que muchachos vamos a ver vamos a empezar el evento que muy pronto empezará muchachos vamos a empezar ¡Suscríbete! 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 ¡El evento empieza muchachos! ¡El evento empieza! ¡En 20 segundos voy a empezar el evento muchachos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete...! ¡Oh! ¡Oh! ¡El evento va a empezar muchachos! ¡Wow! ¡Está chingón el evento! ¡El evento se perrae muchachos! ¡Wow! ¡Ahí están todas las armas! ¡Todas las armas! ¡Las que quieren regresar! ¡Todas le están dando la de tambor muchachos! ¡Todas! ¡Todas! ¡Todas le están dando! ¡Wow! ¡Antegravedad! ¡Esto es épico muchachos! ¡Esto es épico! ¡Épico, épico amigo! ¡Todos! 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 ¡Están dando la de tambor! ¡Es un arma muy buena! ¡Es un arma muy buena! Creo que tenemos que romperla Creo que sí porque le estamos quitando vida De cincuenta De cincuenta, de cincuenta, de cincuenta, no sé por qué Creo que se va a romper Creo que lo más seguro sí se va a romper Porque está extrañándose Tenemos que romperla Para que nos den la arma Aunque recolecta Aunque estamos haciendo Que se está rompiendo La estructura Donde está la Más o menos la de tambor El fusil Totalmente Para que vuelva a Fortnite Totalmente Todos le están dando a la de tambor Esto es épico muchachos Este evento va a durar Alrededor de quince minutos Es lo que por ahí Estoy viendo por ahí En los comentarios Y si se está agrediendo Totalmente esto Entre más picotazos le den Más se está haciendo más la greta Como podemos ver Se está haciendo muy bueno esto Así que por ahí Estamos en partidas Vamos, ahí estamos Ahí estamos la de tambor Ya está haciendo más pedazos Más pedazos muchachos Ahí se está rompiendo Se está rompiendo la de tambor Se está volviendo la de tambor Ahí se está volviendo Abriéndose Poco a poco Se está volviendo muchachos Esto es épico Ya Fue cae el tambor muchachos rompimos para que caiga el tambor esto es otro nivel muchachos wow la segunda roca la segunda roca pisos 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 picanos ah no pico polar falta la tercera la ultima va a rascacielos no no esta chingando esto el evento vamos para el evento no 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 no